Chicos, hoy les enseñaré como conseguir toda esta ropa, y más gratis en minijuegos de Roblox, pero antes dale like y suscríbete, listo, comencemos, este es el primer mapa. En este lo que hay que hacer, es solo esperar un rato, y después nos llegará este mensaje, ah pero algo que me olvide fue que si quieres otro objeto debes de entrar a ese cubo de Aix, y mira estos fueron los objetos que nos dieron. Coma bueno el siguiente, mapa, es este que te pongo por aquí. ¿Y en este debes solo dar clips? ¿Y te estarán dando el objeto? ¿Y te estarán dando el objeto? Algo que no me gustó de este es que hay que estar mucho tiempo clickeando, hasta que nos den pero bueno, es gratis. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias! Este es el otro juego. En este no debes de caerte y sumar, para poder quedarte, y ganar trofeos y tiempo. Un código es 35 cliques, todo en grande pero bueno hasta cuyo. Video chaus.